¡Bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Knight! Como verán, vamos a hacer la misión. Un amigo necesitado. Tenemos que ver qué pasó con Lucius Fox. Bueno, vamos a subir por el ascensor. ¿Y vestidos de Batman? No vamos a llamar mucho la atención. Penthouse. Vamos a la oficina de Bruce Wayne, que es arriba. Está Lucius Fox. Ya lo habíamos visitado antes ahí. Ah, bueno, nos cambiamos en el camino. Señor Díaz, pensaba que se las había ingeniado para salir. Parece terrible lo de ahí afuera. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, todo acabará pronto. Que voz rara esa. Bueno, así pone la voz Batman cuando habla con Bruce Wayne. Y Lucius no está. Podremos pegar las cámaras de seguridad para ver qué le pasó a Lucius Fox. ¿Y la secretaria no sabe qué le pasó? Acceso denegado. El que entró cambió los accesos. Ahí está Lucius Fox. Señor Díaz, acabé de asegurar el edificio. ¿Todo está bien? ¿Lo puedo ayudar en algo, señor? ¿No le vamos a contestar? No esperaba que volviera aquí hoy. ¿Algo que deba saber? ¡Uy! ¿Qué hace? Identidad confirmada. Buenas noches, señor Fox. ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Y dónde sale esa arma? ¿Qué es esto? Ah, estábamos viendo un video. Ah, ya sabemos quién es entonces, ¿no? ¿Se imaginan? Apareció en Arkham City. Así que, al fin me prestas atención. Únete a la fiesta. Haz algo estúpido. E Industrias Díaz necesitará un nuevo director. Alfred, estoy en la Torre Díaz. Hay un intruso y tiene a Lucius. Cielos, ¿sabe quién puede ser? El ladrón de identidad. Thomas Elliot. El cirujano. Recuerdo cuando los dos eran inseparables. En cierto modo es así. Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas. Es idéntico a Bruno Díaz. Bueno, esto lo está diciendo para que no hayan jugado Arkham City y no hayan sabido cómo estuvo la historia ahí. Dice que es persona. Voy a averiguar por qué. No haga nada de lo que pueda arrepentirse. ¡Suéltalo! Solo hacemos negocios. No, señor Fox. Tengo un encargo para ti, Batman. Trae a Bruno Díaz. ¿O derribo esta torre? ¿Por qué Díaz? Ustedes eran amigos. La familia de ese ricachón acabó conmigo. Ahora... Acabaré con él. Los Díaz te apoyaron. Ah, el gran cirujano Thomas Díaz. Y pensar que era mi ídolo. Hasta que lo fastidió. Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis. Lamento lo de tu padre. Pero salvó la vida de tu madre. ¡Y me negó lo que era mío por derecho! Ah, él quería que mueran a los padres. ¿Qué hace? ¿Por qué le muestra quién es? Lo que ordenes, Tommy. Bruno... No... Puede ser... De viva. Se pone nervioso. Solo tendré un segundo para desarmarlo cuando me apunte con la pistola. Si me adelanto, matará a Lucius. Si soy demasiado lento, disparará. ¡Lo haré! Bueno... Fuimos lo suficientemente rápidos y lo suficientemente lentos al mismo tiempo... Para acabar con Flash. ¿Pero por qué le mostró quién era? Lo lamento mucho. Estoy tranqui... Voy a revisar la seguridad. Tranquilo, Lucius. ¿Estás herido? Estaré bien, señor Díaz. Creo que eso me hace un afortunado. No es tu culpa, Lucius. No puedo llevarlo al DPCG. Enciérralo en la cámara. Por supuesto, señor. Yo me encargo. Alfred, tengo a Elliot detenido en la Torre Díaz. Cuando esto acabe, lo llevaré ante la justicia. Gracias al cielo. ¿Y el señor Fox? Está bien. ¡Oh, qué gran noticia! Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes. Bueno, eso fue toda la misión de Hash. La verdad que me esperaba algo mejor. Por lo que vimos en Arkham City. Toda la amenaza de Hash. De que iban a volver. Y todo el asunto. Y fue bastante sencilla esta misión. Lo único que hicimos fue contraatacar. Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, dan clic en me gusta. Suscríbanse al canal. Agreguen los favoritos. Y los espero en otro video de Batman Arkham Knight. Hasta pronto. De repente el pingüino no me parece tan ridículo. Si tenemos que caer sobre él. Vamos a ver si me dio el ángulo.